Aplausos el vive, 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 el vive, el vive, el vive, alabia Dios, alabia Dios, alabia Dios, oh gloria, 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 se va a meter miedo aquí y shaman, shaman, shaman shaman, shaman shaman, shaman 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 oh gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria gloria, gloria alabia Dios si puede alabelo oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria alabelo por su bella oh gloria alabia Dios alabia Dios oh gloria gloria, 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 gloria está como un recipiente para recibir no mirando a su hermano, es mirando la gloria de Jehová con gloria, gloria, gloria con gloria, con gloria con gloria, en el papi con gloria, 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 gloria con gloria, acto, todo el principal en el nombre de Jesús, Samanda la Masaya lo acto, lo declaro inoperable Samanda, le doy una orden en el nombre de Jesús inoperable ahora, por el poder de la palabra Mateo capítulo 28 versículo 18 dice la palabra, que Jesús Dios semea la autoridad del cielo y de la tierra, y somos hijos de Erra y acto al hombre fuerte ahora, ahora, ahora gracias a Jesús oh gloria, tiene un aplauso a Jesús oh gloria, 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 gloria para los que no lo conocen, se puede sentar un momento mi nombre es José David Ramírez papelista por la misericordia de Dios representamos al Ministerio de Libertadus y Gloria a las Naciones hoy, nos congregamos en la iglesia del Pastor José Ramírez en el Ministerio de Libertadus y Jesús o sea que estuvo aquí predicando y nos gozamos de estar de nuevo con ustedes sabemos que Dios tiene una palabra para ustedes Dios está haciendo cosas grandes, amado hoy nos ganamos una alma para la gloria de Dios le doy un aplauso a Jesús me dijo el primero y ya me lo van a hacer seis almas para Cristo una vale más que siete mundos como este y nos gozamos pueden buscarme en las redes sociales en YouTube y en Facebook tal vez usted me ve bregando con la cámara y me ve pero es porque Dios está haciendo cosas grandes me acaba de decir una hermana que es una profeta de Dios que en los videos una mujer que tenía cáncer estaba viendo un video donde Dios sanó a un niño de cáncer y ella lo vio y dio la salva amén solamente no le va a dar gloria a Dios le doy un aplauso a Dios y ella me lo acaba de comunicar cuando llegué el sábado que Dios hizo ese milagro que ella me vio el video y ella sintió que Dios le impropió el cáncer eso lo hizo Jesús y sé que Dios le ha dado muchas promesas muchas palabras y hoy traigo una palabra de Dios para que usted alcance su bendición que es la espiritual primero y también ahí están las materiales dice la palabra buscar el reino y su justicia todas las cosas le serán añadidas así que ponga mucha atención a la palabra que Jesús tiene hoy porque Dios quiere hacer cosas grandes ponga mucha atención para el que quiere autoridad ponga mucha atención para el que le quiere arrebatar las cosas al diablo ponga mucha atención ponga mucha atención para el que le está pidiendo autoridad a Dios porque le voy a traer lo que Dios me dio la revelación de cómo conseguir las cosas oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios él está pidiendo primeramente quisiera cantar una canción no sé si el patriarca puede llevar pero voy a cantar una canción hay una unción a mí me gusta adorar a Dios ¿a quién le gusta adorar a Dios? a mí ok porque a los muertos no les gusta adorar a Dios no puede no puede aleluya gloria a Jesús puede ponerse de pie vamos hacer una adoración al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Cristo mudándome mudándome cambiando mi ser hay una unción aquí cayendo sol vení mudándome cambiando mi ser mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual hay una unción hay una unción cayendo sol de mí mudándome cambiando mi ser y hay una unción aquí cayendo sol vení mudándome cambiando mi ser mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi espíritu y mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual 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 mi vida nunca más mi vida nunca más Mi alma está llenando con el poder que el Espíritu está en sol Y vivirá nunca más no será igual 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 Mi alma está llenando con el poder que el Espíritu está en sol Y vivirá nunca más no será igual Mi alma está llenando con el poder que el Espíritu está en sol Y vivirá nunca más no será igual 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 a su nombre vamos en el libro de Marcos aleluya mi esposa le manda saludo ella no pudo venir cuestiones de trabajo cuestiones también de que gracias al Señor ella te incita le doy un aplauso a Jesús que es una promesa que le dio a Cristo tiene que poner mucha atención a lo que Dios le va a decir hoy quite los ojos de David y ponga los ojos de Jesús ok puesto los ojos de Jesús autor y consumador de la fe ¿por qué digo que le doy un aplauso a Jesús? porque Dios me prometió que yo iba a entrar y lo estoy viendo entonces lo que Dios le va a hablar es para usted alcanzar la bendición porque veo personas que Dios me muestra en el Espíritu que están estoqueados dando vueltas pero Dios quiere quitarle el toro aleluya gloria a Dios vámonos Marcos capítulo 10 versículo 13 gloria 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 cuando lo tengan Señor se puede poner de pie la palabra de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Aleluya capítulo 10 versículo 3 la palabra es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y le presentaban niños para que los tocases y los discípulos los reprendían a lo que los presentaban viendo Jesús se indignó y le dijo dejá a los niños venir a mí y no se repidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entra en él y tomándolo en los brazos poniéndolo poniéndolos manos sobre ellos los bendecía Padre te damos gracias por tu palabra quítame a mí pon tu Santo Espíritu que sea el que tome el control nos sometemos a todos los líderes de esta iglesia Señor te lo pedimos que te muestres Señor y tú te haré a mí ponte tú te pedimos que tu gloria que cubrió los cielos se muestre en el nombre de Jesús amén y mismo no cese su alabanza la venida el tema que Dios me dio fue como un niño como un niño entonces yo voy a decir bueno creo que usted quiere decir como un niño creo que lo que leí lo dice todo como un niño es el tema del mensaje y el Señor me dio esta palabra antes de yo venir aquí cuando yo me iba me iba así como un niño Señor anda buscando una iglesia que esté como un niño el niño perdona el niño tiene amor el que es niño porque ahora hay unos niños que no son niños estoy hablando del niño ¿cuántos saben que Jesús fue como un niño en la tierra? tenía 33 años y era como un niño es como un niño en el novio cuando me están entendiendo entonces usted tiene que pedirle al Señor Señor le ayuda a no ser como un niño porque en este camino se da mucha patada ¿cuánto le da mucha patada? pero la patada te lleva a la voluntad de Dios entonces el Señor me dio este tema y les presentaba al niño para que lo tocase y los discípulos los reprendían a lo que presentaban gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios como dije un niño ama un niño perdona un niño usted viene y le dice algo y lo reprende y los momentos de la represión viene y nos da un abrazo y la cuestión de la iglesia es que el Señor reprende amonesta y le dice cómo está la conducta entonces antes le de usted alejarse porque Dios le diga algo usted tiene que encariñarse como gloria a Dios el Señor sabe cómo usted está usted puede mostrar la cara que usted quiera pero Él ve en la profundidad del corazón y Él sabe cómo está en su condición Él sabe cómo usted camina y cómo usted anda y por eso Él le dice yo quiero que tú camines como un niño para que vea al gran yo soy al gran todopoderoso oh gloria 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 Moisés fue el hombre mamanzo de la tierra el hombre mamanzo de la tierra y había un hombre oh gloria a Dios para el mamanzo me estoy metiendo por donde Dios me mete y había una hermana que se levantó en contra de él amor morarra oh gloria a Dios y a Dios también gloria y Dios le trae una lepra gloria a Dios a Dios no le importó que era mi hermano a Dios a Dios no le importa rato gloria y a Dios gracias a Dios le importa a quien él llamó gloria a Dios no sé si me estoy entendiendo y cuando Dios llama Dios le reparta oh gloria a Dios el cristiano tiene que entender que he visto cada vez que vengo aquí perdón cada vez que veo a los lugares que tienen que ver un respeto al hombre o la mujer de Dios usted sabe por qué un respeto porque de la palabra diálogo como el rocío un hermano riego le voy a hacer más claro el hombre que Dios llama el que le va a dar su bendición usted lo puede entender de una equiforma pero es así gloria a Dios cuando María se levantó contra Moisés le vino siete de letra se estaba cerrando el que clamó por ella fue Moisés el que puede clamar por usted el líder que Dios puso para que usted tenga vida pero si usted se levanta y contra ese líder no está actuando como un niño y Dios quiere que usted sea un niño que aunque le traiga la palabra agria usted diga eso son palabras de Dios eso es de palabras de hombre eso es palabra de cambio el que llega el que recibe la palabra el que se somete la pastora dijo evangelista y pastor Dios me profetizó mejor dicho mi pastor y muchas personas me dieron tú a ser pastor gloria a Dios cuando yo vine yo vine de la evangelista y el señor la gloria sea para Dios cuando mi pastor vino para acá por cuatro veces gloria a Dios gloria a Dios Dios me consiguió de huirme como pastor pero yo pasé un trajinal de sometimiento yo tuve que tratar con mi carácter yo tuve que quitarle mañas yo tuve que quitarle cosas que a él no le agradaban él lo dijo tú tienes que ser como un niño para que puedas ser pastor porque el niño cuando lo patean perdona oh gloria oh gloria oh gloria hoy hay palabras que van a ser efectos y gloria que no la reciba tendrá su consecuencia porque son palabras del cielo palabras de gloria palabras de cambio oh gloria que lo alabe si puede pero yo vivo con su mensaje pero el señor dice no me espera que con mi mensaje y cuando usted se deja dirigir el señor dice pero cuando tú te digas no yo voy a la misma no yo hago lo que Dios me dice o sea así en el que me bendice yo tengo que obedecer a él gloria a Dios denle un aplauso a Azul que no se le acabe el hombre a la vida Dios que no se le acabe el hombre a la vida Dios señor se está viendo Pedro tú también te quieres ir Pedro la palabra es lo que te va a cambiar amado gloria a Dios la palabra si te come la palabra me va a entender gloria a Dios si te come la palabra no te la vas a sentir tan aria gloria a Dios te la vas a sentir como dulce como de ser profeta gloria a Dios te va a llegar y va a entender el mensaje gloria a Dios amado y Dios me puso de pastor para la gloria de Dios pero él tuvo que cambiarme él tuvo que amolarme tuvo que pasarme la lija la lija para cambiar al hombre para no hacerle daño a las ovejas gloria a Dios para poderme entregar a las ovejas gloria a Dios porque él sabe que si yo no estaba preparado le iba a hacer daño a las ovejas gloria a Dios me está extendiendo por eso Dios anda buscando niños porque de ellos son el reino de los cielos Dios anda buscando niños que se comporten como niños hay muchos niños en la calle que dicen que usted lo ve al parenter parece que son niños pero su manera de caminar son diferentes pero Dios lo llama a caminar como un niño un niño gloria a Dios como escribí aquí un niño confía en que usted tiene que confiar en el líder que Dios puso hombre no importa que si lo lleva a un peña y un perredar por ahí que se va cayendo Dios lo va a ayudar y lo va a cambiar el lugar o no sé si me está entendiendo tiene que confiar en lo que Dios puso aquí para que la misión pueda llegar para que Dios pueda obrar oh gloria a Dios que pasa con el enemigo que el enemigo es unido y cuando hay división gloria a Dios la misión no se pueda podemos ser lo que quiera ser pero si no hay unidad gloria a Dios no se va a poder hacer nada gloria a Dios Dios sabe los corazones gloria a Dios Dios sabe los corazones gloria a Dios como un hombre Dios siempre quería el pueblo de Israel y dice la palabra que hubo un tiempo que el pueblo de Israel estaba como un hombre yo andaba un hombre como un hombre cuando digo hombre digo mujer o sea unido un solo un mismo pensamiento para que la visión llegue para que las almas sean entregadas oh gloria a Dios para que haya liberación para que haya sanidad para que haya portentos milagros señales eso es lo que fue esta iglesia la iglesia vino para traer milagros portentos señales maravillas para eso esta iglesia para decirle el mundo mira el mundo de Cristo es mejor que el mundo de la tibierna y el Shabbat estoy hablando esto está profundo pero yo sé que usted me entiende el niño él no odia yo me recuerdo que a mí me daban muchas pelas gloria de Dios o mejor dicho las pelas que me daban yo iba a abrazar a mi papá gloria de Dios así usted tiene que abrazar a papá a Jehová a Jesús al Espíritu Santo cuando Dios lo azota con Dios Dios ha habido momentos que Dios me ha azotado la gloria de Dios y además digo pero para donde vos re si me ven o voy a no me da importancia el blanco que es Cristo el blanco es Cristo el blanco es Jesús no importa aunque la palabra sea gana cómete la palabra y fiera oh gloria a Dios y actúe en ella oh gloria y cambia la actitud para poder llegar a tu bendición para llegar a lo que Dios te ha llamado para llegar al llamado profético evangelístico maestro tiene que caminar tiene que someterte tiene que obedecer a Dios hasta que yo no venía a hablar nada de lo que Dios me está poniendo pero Dios me está guiando por este lugar hasta que yo no entendí el sometimiento a mi papá yo no pude seguir pastor después que lo entendí él me dijo yo vengo afuera te vamos a unir y sé que mi pastor no huye a nadie me recuerdo hundiendo yo no voy a unir a nadie para que le haga daño a nadie esa palabra me tocó que yo decía porque él dice eso en mi mente porque él dice eso porque yo no ando buscando pastor yo no ando buscando ese pastor pero Dios sabía lo que quería eso fue el Espíritu Santo que lo dijo y cuando me huyó me huyó Dios hizo milagro por tanto maravilla ya en Estados Unidos en Estados Unidos de él donde los ministerios caen allá estamos viendo la gloria de Dios porque porque hay un sometimiento y una obediencia lo que me dice vamos a hacer ok aunque el momento no tengo crédito ok papi vamos a hacerlo pero veo la gloria de Dios veo la gloria de Dios puede ser a un niño que dio poco aquí puede ser un hombre que dio poco aquí puede ser una mujer que dio poco aquí si Dios lo puso aquí Dios la llamó Dios la llamó pero como llamó y se llama a cualquier persona hasta que no aprenda eso te dice el Señor no va a haber la gloria de Dios hoy gloria a Dios dice la palabra viendo Jesús dejá a los niños venir a mí gloria a Dios no estorbe la bendición de Dios usted está para ayudar para el otro cuando usted torba gloria a Dios oh gloria a Dios a un cielo usted está hablando de ser niño oh gloria a Dios y Dios te llamó a ayudar al pródimo a bendecirlo gloria a Dios 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 el Señor es indigna cuando tú gloria a Dios le escorba la bendición cuando le metes tropiezo a tu líder oh gloria cuando le metes tropiezo oh gloria a Dios a tu hermano Dios te llamó a eso Dios te llamó a ayudarlo a abrazarlo a amarlo a confiar en él hasta con él en la buena y en la mala oh gloria a Dios te llamó fue a ayudarlo no a criticarlo pero bueno si estoy pidiendo a mi líder que está flaqueado o voy a criticarlo a él ahí es que yo tengo que ayudarlo ahí es que tengo que estar con él en la buena y en la mala gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y amado Dios está haciendo cosas maravillosas con mi ministerio y ahora también Dios lo está usando el pastor como me ha usado a mí en estos tiempos pero yo reconozco que mi bendición viene del Padre del Cristo Santo y de ese pastor que Dios me puso ¿por qué? porque cuando yo me decido he visto la gloria de Dios he visto carne en mi vida he visto lo que he cruzado ante Dios he visto a Dios hablando en mí a ti que tú quieres ser un sano Dios te está hablando a ti que tú no abensas en mi modo y ver Dios te está hablando tú dices Dios hágame Dios te está hablando o porque vas a seguir dando muertas y muertas como el pueblo de Israel y en las dando muertas terminaron muertos o tuvieron sacado de la visión y Dios trae un pueblo que estaba pendiente a la visión Dios no quiere que pase eso porque cuando uno no se somete la brújula se va usted puede tener los dones si se lo va a decir porque cuando Dios me da el mensaje yo estaba atento de que mis dones tenían activos yo no había pecado porque no había faltado pero Dios usa a uno por su misericordia pero si hay una falta hay que quitarla hay que quitarla hay que quitarla hay que quitarla y donde tú la vas a quitar en el altar de Dios se agarra porque en el altar hay vida o gloria a Dios porque en el altar hay que hacer esta oración gloria a Dios oh gloria a Dios un niño confía un niño ama no odia a nadie un niño abierto oiga esto abierto a confiar yo no puedo estar yo no confío no yo no confío Dios no hombre en duda amado la duda en el diablo en el diablo en el diablo Dios no duda Dios no duda amado cuando le mete pensamiento al diablo no crea que eso hermano es el diablo y Dios quiere que sepa discernir que significa discernir establecer establecer que la verdad diablo tiene una locura quien sea no esto es diablo si te reprenda por eso tienes que comerte la palabra para que me entiendas para tener la armadura como defenderte gloria a Dios las palabras de Jesús el verbo se hizo carne el verbo es la palabra de Dios y tú tienes que tener en tu boca para defenderte del altimaño del diablo no vive en dudando del prójimo sino ese esponcario siempre sale para ayudarlo yo tengo sobrino allá en Nueva York y cuando yo lo corrí después que lo corrí yo me vine y me da un abrazo espontáneamente así debe ser cristiano el Señor te da un fuertazo espontáneamente para yo llegar a donde yo llegué a los pies me he tenido que dar muchos fuertazos porque la palabra te cambia amado si te quiere dejar cambiar si una vez yo estaba te la mando el Señor el Señor está mi esposa está mi esposa y el Señor le dijo usted no me manda a mí yo lo mando a usted usted no me manda a mí yo lo mando a usted 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 Dios le dice yo te mando a ti tú no me mandas a mí yo te mando a ti Samantha yo te mando a ti Samantha si tú quieres ser siervo yo te mando a ti yo te mando sacanda la vasalla yo te mando sacanda la vasalla si te quieres someter porque es mío va a haber aguas va a haber lluvias como el cielo clama pero sin mi vamos de cierto adiós yo te mando a ti gloria a Dios está entendiendo lo que Dios está diciendo está entendiendo gloria a Jesús viendo eso se gritó y le dijo déjalo a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios tratando de estorbar la misión de Dios impidiendo el propósito de Dios ay santo, gracias Señor gloria, gloria, gloria a Dios cuando usted se levanta, gloria a Dios usted estorba la misión y después en la sequedad oh gloria a Dios y se llevó de enfriamiento gloria a Dios porque gloria a Dios con la nada de esto gloria a Dios cuando María se levantó en contra de Moisés oh gloria a Dios tuvo que durar siete días fuera del campamento y fueron siete días de atraso oh gloria a Dios usted no puede estar estorbando el campamento de Dios usted tiene que caminar a la voluntad de Dios debe estar estorbando a Dios y métase en su voluntad gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios solo revela su palabra a los que son como niños a los que son como niños gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Mateo capítulo dieciocho versículo dos y quiero decirle amados que Dios se refirió porque estaba leyendo el libro él se refirió dos veces de los niños póngase a ver a los niños para aprender de ello de como un niño gloria a Dios Dios se refirió en Mateo capítulo once y en el versículo y en el capítulo dieciocho dice y llamando en el reino de los cielos y no entra como un niño no entraré en el reino como un niño también Dios te alabo padre porque se lo diste a los pequeñitos y se lo entornó a los sabios y lo entendido entonces cuando usted se cree sabio bien entendido te deja decir como un niño porque el que sabe todo el gran yo soy el que sabe es Jesucristo el que sabe todo es Jesucristo y si ustedes se creen que usted sabe ya dice no tú sabes yo tú voy a dejar entonces usted sirve cuando usted actúa y hace como usted no sabe y Dios después se encuentra me está entendiendo amado de cierto te digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él hoy de esta parte y tomándole los brazos poniendo las manos sobre ellos lo bendijo agarra esta revelación a un niño le agarró de nada dice un adulto le estoy hablando en chiste pero escuche esto que hay a los niños que lo abendecen dice que lo bendigo a los que son como niños a los que son como niños a los que son como niños le doy un aplauso a Jesús la palabra no significa tomar o aceptar a una persona lo que se le da o se le envía hoy Dios trae una palabra como usted puede llegar a eso recibiendo la palabra y usted va a ver la bendición de Dios amado gracias al Señor le doy la gloria a Dios la gloria de Dios me ha llevado a las naciones he visto la gloria de Dios y me ha prometido cosas mayores pero he tenido que pasar el precio pagar el precio que cuando mi padre me dice algo tengo que entender que no es mi padre que es el Señor y cuando lo entiendo así veo la bendición yo vine en enero la gloria sea para Dios y predicamos en unas iglesias y antes de venir enero fui a Texas a predicar y Dios me dijo otra vez el pastor mira Dios va a sanar va a bautizar lo hirió el jueves y la palabra se materializó el domingo y el sábado entonces tiene que saber de donde sale su bendición tiene que saberlo si no va a seguir dando huerta suerte huerta 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 y no aumentando y termina destruyéndose porque eso fue lo que terminó con el pueblo de Israel ahí mismo estaba la bendición pero Dios lo puso dándole vuelta porque lo estaba probando Dios te está probando te está probando te está probando y hasta que tú le des ¡ah! tú vas a pasar hay que darle ¡ah! hay que hacerlo para ver la bendición y amados tienen que aprender esto que cuando Dios pone a una persona para bendecirlo aunque tiene que saber que Dios puso a esa persona porque lo puso para bendecirte no hacerle estorbos sino ayudarlo que yo he visto esto así como he visto personas que la gloria sea para Dios Dios me ha puesto para yo bendecir en México unos hermanos allá en la Almanente ellos se comportan muy prudentes y muy cuidadosos porque ellos saben que Dios me ha puesto para bendecirlo ustedes tienen que saber que Dios pone personas para bendecirlo y tienen que tener cuidado con que trata a esa persona tienen que tratarlo con cuidado para que la bendición la unión la presencia siga por el mismo usted me está entendiendo lo que Dios está hablando como dice a caballo regalado se le mira entonces si a usted le regalan algo no se ponga a pisotearlo agárrese porque Dios le dio algo y tiene que decir si Dios me puso esta persona para bendecirlo gloria gloria a Dios hermano aquí el machismo no vale para nada Dios está buscando un corazón de un hombre con una mujer un corazón que va a estar entendiendo lo que está diciendo el Señor por eso yo digo como un niño como un niño era la gloria de Dios como un niño dieron un aplauso a Jesús como un niño amados si usted necesita la oración que puede pasar al frente porque Dios tiene bendición para ser siempre he visto que han he notado que la gente cree que el altar me van a acusar no el altar está para hacer esta oración esta oración liberación sanidad que sabe como está su vida espiritual uno sabe uno sabe si brota vida uno sabe si está seco uno sabe si está frío entonces aquí hay una puerta que se ha abierto y si la puerta se cierra tiene que esperar cuando Dios la vuelva a abrir si la abre usted lo puede ver como usted quiera eso es así eso es así y hemos visto liberación hemos visto la gloria no por hablar hemos visto la gloria hemos parpado la gloria de Dios y para ver la gloria de Dios Dios le quiso decir las cosas que también que yo tuve que pasar porque a mi no me importa yo decir lo que yo tuve que pasar mi amado amado yo tuve que pasar un momento se lo estoy diciendo porque ya el Señor me está diciendo a mi de aflición eso fue en enero de 2015 que se vive el aire el Señor sabe bregar con la persona y se me vive el aire amado y se me vive el aire y yo Señor mi papá llorando 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 y Dios pide a mi vida y tuve que confesar cosas que había que estaban estorbando el propósito de Dios sé lo que es sometimiento yo sé lo que es sometimiento Señor me pasó por un trecho bien profundo o de aflición o gloria a Dios que casi me muero pero Dios me ayudó porque me enseñó la revelación del sometimiento y el Señor no quiere que tu perezcas sino que proceda a dar arrepentimiento eso es lo que Dios quiere porque si no hay humillación si no hay arrepentimiento no hay revisión de pecado no hay cambio no hay gloria hoy Dios quiere que tu cambies a Dios no le importa tu rango a Dios no le importa la unción que tu tengas a Dios no le importa los dones que tu tengas Dios anda buscando un corazón contriste y humillado que diga papá sin ti yo me muero yo me muero David tiraba su corona y se metía en el piso hoy no le dio eso era lo que a Dios le tocaba que David era rey era un hombre que estaba en la altura pero reconocía quien era el gran yo soy aquel persona que tiene que reconocer de hoy al Dios verdadero no está hablando mucho hay que reconocerlo no le dicen en sus entrañas en su corazón cambia las actitudes o no le están corrobando tanto hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar para llegar al extremo para llegar a la guerra prometida hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar o gloria no se conforma en lo mismo o siga avanzando señor muéstrame hable con Dios y diga muéstrame señor donde estoy barra háblame háblame porque no queremos oír de Dios y decirle señor muéstrame pero cuando vamos de Dios Dios viene y lo limpia y nos saca la maldad y nos saca lo que estorba y nos saca lo que nos está muriendo como Dios me mostró que Dios me mostró en ese momento que yo pasé con muchos evangelistas que están allá en Nueva York que Dios ha tratado de quitarle la maldad encima y ellos no se dejan y dicen no Dios no me la quites no me la quites no 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 me la quites otro le digo pero se quedan en el mismo lugar se quedan en ambos no crecen porque ellos quieren estar con su maldad y Dios lo quiere limpiar hoy un día hoy un día de salvación de cambio de liberación hoy un día Dios le quiere quitar la gajapada y no se dejan y uno mismo se da cuenta cuando no llega a un otro nivel uno se da cuenta y uno cuando viene al otro hermanito como está entorvado está enfancado entonces si está enfancado y está entorvado es porque hay algo hay una piedra que quita hay una piedra que quita Marta quita la piedra se manda hay que quitar la piedra oh gloria a Dios oh gloria a Dios que pasaba con María y Marta que María estaba en la pierna del maestro pero Marta los afane oh gloria a Dios que tiene que estar como María pendiente a la palabra de Dios si Dios está hablando si Dios me trajo aquí hay un pedazo del pastel que va para mí que va para mí que va para mí ya viene maestro esa es la excusa ya viene no aquí no con excusa si yo pequé no aquí es señora yo me estoy muriendo ven a donde mí ven a donde mí y sáname yo quiero llevarlo a la nación pero con la piedra Dios le ha quitado la piedra y se la vuelve ni la gusta ni la y agarra la piedra es que me gusta estar con ella es que me gusta andar con la piedra y Dios dice quita la piedra la piedra los niños no pegan la piedra y el caponillo quita la piedra que te estorba que te estorba con gloria a Dios no ponga los ojos en el hombre ponga los ojos en Jesús yo ponía los ojos de mi padre en una piedra y me seguía ando y me seguía ando para que entendí me pueden decir lo que sea de mi papá diga oh que a él te domina que me domine ahí está mi bendición oh que te manipula que diga lo que diga ahí está mi bendición yo he visto gente se la descanse yo he visto vomitar de conmigo yo he visto gente sencilla, sanado yo he visto la gloria de Dios y estoy temblando he visto la gloria de Dios pero me he sometido y he obedecido yo he visto la gloria de Dios le he visto le he visto honre a su líder honre a su pastor honre a los que vean la gloria gloria a Dios es un varón que te entesa que cada vez que yo la gloria sea para Dios oramos yo oro él ve la gloria de Dios porque Dios te pone también a parer y cada vez que se levanta en contra de mí se seca se enfría no ve milagro no ve nada ¿me está entendiendo? ¿me está entendiendo lo que el Espíritu está diciendo? ¿me está entendiendo? ¿me está entendiendo? ¿me está entendiendo? entonces cada vez que él reconoce él ve la gloria de Dios porque es una secuencia amada cuando usted se levanta y esto es lo último que yo ya me trajo escúchame bien cuando usted se levanta en contra de su autoridad impuesta por Dios viene una unción de rebelión ¿quién fue el primero que se reveló? yo lo digo el diablo ¿te lo sabía? entonces cuando ustedes se revelan contra su vida ¿entonces qué pasa? que el Señor se arregló el diablo el diablo el diablo me hizo eso oh mira el otro diablo y el Dios no importa oh pero es que Dios me ama si Dios te ama pero Dios te ama guardando su estatuto sus preceptos ¿me está entendiendo? recuerde como un niño el niño no hace nada de eso le doy un aplauso el niño no hace nada de eso porque hay muchos niños pero dejan de ser niños y reverde entonces amado sea un niño para que pueda entrar al reino de los niños y no sea niño por tres años un día no consistente no se canse no sea fluctuante como dice en Efesio sino siguiendo 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 la visión siguiendo la visión es una iglesia de liberación es una iglesia de liberación y aquí debe haber milagros de liberación mi ministerio se llama libertad luz y gloria la nación la libertad la luz y la gloria se ve te puede ir en Youtube David la gloria de Dios se ve los demonios siendo sacados entonces si hay algo que no se está viendo hay que ir donde yo le digo a papá papá que está pasando que está pasando que está pasando que está pasando que no veo nada hay que ir hay que ir hay que ir y si tiene una atadura vayan de Dios si usted tiene algo que usted no lo puede dejar y hacer vayan de Dios confesar para que esté sano como dice el santo confesarlo uno sábado vayan de Dios si usted está atado y no puede dejar de ser lo mismo tatado 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 recuerda como un niño este mando Dios como un niño este mando Dios bendiga la vida mire que Dios lo bendiga amén verdaderamente me gusta vernos más predicar que al país que no la cosa es poca de los hombres pero él ha dado una tremenda palabra en esta noche mi hermano una palabra que tiene que curar para nosotros yo no había entendido que el líder es que bendice y yo creo que si hermano así que tomemos esa palabra en serio y respetemos nuestros líderes para que seamos bendecidos y entendamos que los niños malcriados no son bendecidos Dios ha dicho que nosotros tenemos que ser como niños y hay muchos niños haciendo pique hay niños que hablan mentiras ya me entendiendo Dios dice niño a cada uno de nosotros y si tú estás haciendo pique y hablando mentiras tú no puedes paturiar a otro ¿me entendió? porque de acuerdo con usted así es si usted hace pique enseña a los demás el pique de nosotros así que todos los niños que hay aquí tenemos que someternos y cada día porque quiero irme al cielo amén quiero recibir esa bendición de Dios y someterme a Dios para que Dios me guarde y que Dios me bendiga gloria oíganlo ahí si usted es rebelde yo soy rebelde cuando usted me diga usted también está rebeldido por eso fue que David no quiso la vestidura de Saúl para que no se le transmitiera lo que él tenía ¿la iglesia te entendió? si yo tengo que andar con humildad para transmitir un hijo si yo soy rebelde cuando mi hijo mi hijo es rebeldido y hay gente que no entiende eso mi alma daba la grande así que entienda eso lo que tenemos el llamado y lo que tenemos ministerio es que no lo tiene también porque si usted no tenga ministerio usted va a llevar a por alguien si usted está haciendo pique y rebeldía cuando usted viniste un enfermo usted cree que va a militar salida no que es rebeldía así que bendecimos a David démosle un aplauso a Dios que es un saludo que Dios nos va a usar para su gloria y para su obra así que Dios te bendiga muchachos y que te siga usando Dios que bueno que viene de fuera a traer esta bendición para la gloria y ahora si va a ser una cruzada si va a ser una cruzada claro vamos a orarlo por ti amén así que la gloria toda sea para Dios mañana hermanos tenemos escuela dominical los niños vienen a aprender palabra de Dios aprendese si a veces a veces así que los niños no se quieren mañana porque mañana venimos a recibir conocimiento David también dijo una palabra que lo que pasa es que nosotros no nos metemos en la palabra y mucha cosa de nuestra rebelión es falta de conocimiento mucha actitud de nuestra es falta de conocimiento mucha conducta nuestra es falta de conocimiento mucha manera de hablar nuestra es falta de conocimiento así que hermanos veigan porque mañana vamos a impartir conocimiento en ese clonical y el jueves seguimos clamando y el sábado hermanos vamos a dar las siete vueltas es el último día de clamor y vamos a dar las siete vueltas en el nombre poderoso de Jesús así que la gloria toda sea para el Señor póngase sobre sus pies gloria a Dios en el nombre